Domingo de avance semanal en La Promesa. ¿Qué nos espera esta semana en la serie? Aquí estamos como siempre para contártelo todo. Suscríbete y no te pierdas nada. Manuel y Curro tienen la misión de hacer llegar a los ingleses el mapa de dónde está el Wolframio, material que puede decantar la guerra, pero la misión es cuanto menos complicada. Ambos se adentran en el bosque en busca de un lugar para pasar la noche mientras alguien los vigila de cerca y vivirán el momento más duro en la guerra. López sufre un desvanecimiento. Hanna, Salvador y Vera se vuelcan en su recuperación mientras intentan cubrirlo para que nadie se percate de que no está trabajando. Veremos cómo el conflicto entre Simona y Virtudes sigue presente, pero la cocinera buscará un acercamiento con su hija con la esperanza de dejar lo malo atrás. Lo cierto es que de poco sirven las intenciones de Simona y además Virtudes descubre que Candela ha revelado su secreto y se lo reprocha con dureza. En cuanto a Petra hace caso omiso a las advertencias de Rómulo y cuando descubre que se está fraguando un homenaje a Pía, hace lo imposible para frenarlo si llega el caso. La mujer está dispuesta a ir en busca de Gregorio para que se haga cargo del hijo de Pía. Hanna se enfrenta al ama de llaves de forma amenazadora. Entre tanto, en el hangar, Catalina escribe una carta para disculparse con Adriano, tras comprobar que el chico no quiere saber nada de ella. Con dicha carta logra reconciliarse con el joven. Catalina descubre que Adriano tiene una deuda con el banco, por lo que le regala el collar que a ella le regaló Pelayo, para que el labriego salde su deuda. Alonso se enfrenta con Lorenzo por sus insinuaciones, aunque la tensión con María Antonia es más que evidente. Más tarde el marqués le deja bien claro a la mujer que no está enamorado de ella, provocando un profundo malestar en lo que Lorenzo despliega sus encantos ante ella y la mujer se muestra perceptiva, mientras el capitán sigue dándole vueltas a lo que oculta María Antonia y Alonso. El ver cómo su amiga cede a los intereses de Lorenzo de forma continuada, incomoda a Cruz. Ayala le regala un precioso collar a Martina, que cuando va a agradecérselo, siente que la intenta comprar y se lo tira, destrozando el bonsai que le regaló a Margarita. Su madre exige que se disculpe, pero cuando lo hace, Ayala sufre una crisis que hace peligrar su vida. Los Luján llaman al médico, que les deja con más incógnitas que certezas. Margarita se vuelca en su recuperación. Lope continúa convaleciente y Vera decide cuidar de él, algo que por supuesto no agrada a Santos, que permanece al acecho. Además, el cocinero revela que tiene problemas de dinero. La chica no puede más y descubre que solo hay una forma de que su agresor la deje en paz, pero es muy desagradable para ella. Manuel y Curro sufren el peor momento hasta la fecha en la guerra, en lo que Hanna y Salvador le cuentan la verdad a Rómulo sobre Lope, y Santos les acaba descubriendo. Cruz pregunta a Alonso y María Antonia qué pasa entre ellos, y ambos aseguran que no les ocurre nada. Sin embargo, Alonso le pide a María Antonia que abandone la promesa para evitar males mayores. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa. Día a día te contamos todo. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos donde siempre, en comentarios.